Hola chicos, ¿están listos para ver el nuevo capítulo? Oye, están las chicas, acompáñenme Hola chicas, miren lo que yo sé hacer Y más mejor que ustedes I'm a baby girl Y no baby girl Y no baby girl Nosotras lo hacemos mejor I'm a baby girl Y no baby girl Chicos, ¿ya están listos para ver nuestro nuevo capítulo? ¿Ya se suscribieron? ¿Ya te le dices like? ¿Ya te activaste la campanita? Pues si hiciste todo eso, intenta ser lo mejor que nosotras I'm a baby girl I'm a baby girl I'm a baby girl Hola, ¿qué tal mis suscriptores? Estoy aquí con mis pequeños actores Y hoy vamos a jugar un juego Jugar un juego, jugar un juego Siempre digo jugar un juego Pero bueno, este juego es inventado Así que vamos a dividir A los hombres con las mujeres Que ya están obviamente Y vamos a ver ¿Quién es mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Mijos Mijos En el juego anterior Dijeron los hombres y perdiaron ¿Por qué le dieron eso? Las mujeres van 1-0 Demostrando que las mujeres Son mejores Así que este juego No voy a explicarlo Ustedes se van a dar cuenta Lo único que sí les puedo decir En el último El último que sobreviva Sea hombre o mujer Ese equipo gana los 100 dólares Vamos a ver ¿Quién se gana los 100 dólares? Ustedes van a ver A lo largo del video Cómo se desarrolla el juego Así que chicos ¿Quién se va a vendar de este lado? Chilobo Chilobo ¿Chilobo o Magacho? Chilobo ¿Quién va acá? Magacho A ver, vete para acá Para vendarte los ojos Van a tener que vendarte los ojos Para que no vean ¿Quién puede ser eliminado? A ver, ¿quién va acá? Chilobo 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 Para que les echen la culpa Porque los hombres Les echan la culpa No, es de suerte Es de suerte A ver, ¿Chilobo o Magacho? Chilobo 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 A todos pagan piso Chilobo A lo largo del video No, no, Magacho Yo no sé Magacho A ver, rápido Me trae, chicos Yo sabía ¿Dónde pierda? ¿Dónde pierda? Ahí te lo queman el grupo de él ¿Qué? Te pago piso, Michoel No, sí, genial A ver, vamos A ver Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Puño a los likes! ¡Puño a los locura! ¡La, la, 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 la! ¡Legamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, la, la! ¡Para verte en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡Y dale like! Vamos acá Los Magachos van a estar Ventados los ojos Vete para acá Magacha Ok, chicos A sus asientos Se pueden sentar donde ustedes quieran Donde ustedes quieran Donde ustedes quieran A ver, déjame sentar a Magacha Ok, los Magachos ya están vendados Y sus compañeros están sentados Vamos a comenzar el juego Y el juego, chicos Se trata de que tú, Magacho Vas a empezar diciéndome Si reviento el globo O no reviento el globo Ok Tú me vas a decir ¿Sí o no? ¿Quién? No Primero va Magacho Dijo no No reviento el globo Magacha Reviento el globo ¿Sí o no? Sí Ok Primero eliminado No voy a decir Si es hombre o mujer No voy a decir Los participantes No pueden hablar No voy a decir Si es hombre o mujer Ok Magacho Te toca a ti Magacho Te toca a ti Reviento el globo Sí Espérate Te vas a decir ¿Sí o no? ¿A qué no dicen no? Reviento el globo ¿Sí o no? No No Ok Magacho Te toca a ti Reviento el globo ¿Sí o no? No 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 Magacho Te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir Reviento el globo ¿Sí o no? Sí o no 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 me vean Vean al frente No veo nada Magacho Reviento el globo ¿Sí o no? Sí 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 No 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 voy a decir Si es hombre o mujer Vean al frente Hay dos eliminados Y no sé Si son hombres o mujeres Reviento el globo ¿Sí o no? Sí Sí Ok Vamos a ver Magacho Reviento el globo ¿Sí o no? Sí Magacho Reviento el globo Sí o no No digan No No Magacha, reviento el globo Sí o no 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 Magacho Reviento el globo Sí o no 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 Magacha, reviento el globo Sí o no Sí Ok Llega la cuenta regresiva Magacho Robo el globo Sí o no Sí Sí Ok Magacha Rompo el globo Sí o no No Magacho Rompo el globo Sí o no 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 Magacha Rompo el globo Sí o no No Seguimos Hemos cambiado de puesto para que no haya trampa Ahora sí Magacha Comenzamos ¿Con quién terminamos? Con Magacho Con Magacho Le toca a Magacha Sí Magacha Sí o no Sí o no No Magacho Magacha Sí o no Sí No No Magacho Sí o no ¿Por qué te hace por allá Magacha? Si tú no estás vienes por acá Vienes por acá Vienes por acá Si ya Ya se arigüeya ya está mojada No molestes No molestes Yo sé que soy yo Ya Puedes No 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 Ok Magacho Todo está en tus manos Magacho Sí o no Sí o no No Magacho Sí o no 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 Magacho Sí o 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 no No Magacho Si o no No ¡Sí! ¡Mírale! Magacha, te lo voy a preguntar, ¿sí o no? No Magacho, te lo voy a preguntar, ¿sí o no? Sí Ok, se han mojado todas las mujeres y los hombres ganan ¡Sí! 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 ¡Gracias! Ok chicos, suscríbanse, denle like y vamos a ver que juego nos inventamos a la próxima. Stop que no pare, que sigue el party, ya llegue, no fue Pepito, fue Tete. Ustedes saben que todo es parte igual, a ver a quien le doy el respaldo. Fue una fila, no puede ser, es empapada, y Jolay puso dos veces, es una trampa, solamente dos veces. Y había solamente un hombre, un hombre más, había un hombre más, eran seis hombres y cinco mujeres, suscríbanse y denle like.